¡Suscríbete! Cuando tú amas no te amará, y eso es verdad, pero hay que tener fe, que todo vaya bien, cómo es posible que te alegres de mi lado, todo lo que hice lo hace un hombre enamorado. Si así lo quiso, ¿qué voy a hacer? Le ruego a Dios que le vaya bien, de nuevo, solo otra vez, uno, yo mi rumbo buscaré. ¡Eh! ¡Vamos, una para arriba! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! Si a ti te gusta, yo pienso. Si a ti te gusta, yo pienso. Todo lo que hice lo hace un hombre enamorado. Si así lo quiso, ¿qué voy a hacer? Le ruego a Dios que le vaya bien. De nuevo, solo otra vez. Oh, no. Ya mi rumbo buscaré. Si a ti te gusta, yo pienso. Si a ti te gusta, yo pienso. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No, 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 no. Quiero oírme con la voz. ¿Te lo sabes? Qué locura quererte Cómo te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco Y lo peor soy consciente Que he caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé de amor Y que ciega por ti Pido que no me olvides ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Gracias, gracias, gracias, lo máximo! Voy a invitar a este escenario A Leonardo ¡La voz de Leonardo! ¡Fuerte aplauso que venga, por favor! No te vayas, no me dejes Quédate conmigo un ratito más No quiero llorar, pero no aguanto Es que yo te amo tanto y tanto Que no puedo morir si vos te vas, no Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes estar solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes estar solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Nena, no te vayas, yo te quiero, te quiero conmigo Y todo el mundo con la mano arriba No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión No, 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 eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes estar solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión No, 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 eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Yeah, yeah Tú, mi vida entera Ay, 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 fuerte aplauso para Leonardo abriendo el knockout Hay que elegir solamente a una voz para que te acompañe a los conciertos Las otras dos, lamentablemente, abandonan la voz Perú ¡Ay, se queda Leonardo! ¡Leonardo! Felicidades, hermano ¡Vaya a celebrar! ¡Nerdito! Muy bien, excelente trabajo Este reñido de enfrentamiento llega a manos de nuestra querida Mari Carmen María ¡Ah! ¡Adiós! Tus besos en mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, duditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaba De qué sirvieron ropa De que sirvió rogarte para que te quedaras Y no puede darte todo cuando no vales nada ¡Vamos! 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 Me vas a extrañar, te han puesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Te vas a extrañar porque un amor como este no pasa y se olvida Y nadie sabrá hacerte las cosas que yo a ti decía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Me resultaron falsas, roditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban De que sirvió roncárete para que te quedaras Que no puedas de todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto que tú quedas que ibas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Te vas a extrañar porque un amor como este no pasa y se olvida Y nadie sabrá hacerte las cosas que yo a ti decía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Todo el mundo ¡Bravísimo! Me quedo con... ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡Felicidades, hermano! Pasa usted a los knockouts, siguiente fase, cada vez más cerca de saber quién será la nueva voz del Perú. Vaya usted al cuarto de familia. Grito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Llegaste a mí como un sol, despejando el cielo gris, y tu luz alumbró, donde nadie pudo entrar, donde había oscuridad, ahora estás tú. Todo es perfecto en verdad, nada tengo que inventar, eres vida, eres más de lo que siempre soñé. Necesito de tu fe, para entender, cómo me cambio de pie, y cómo vuelvo a nacer. ¿Cómo le puedo explicar al corazón, que no hay peligro al creer en ese amor, cómo se puede romper, el miedo eterno a caer? ¿Cómo le puedo enseñar a la razón, que equivocarse en su mano, que es necesario el dolor, ven, ayúdame a aprender? ¿Cómo me cambio de pie, y cómo me cambio de pie, y cómo vuelvo a nacer? Dime tú, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le hago entender? ¿Cómo le hago entender? ¿Cómo el cambio? ¿Cómo cambio de pie, y cómo vuelvo a nacer? Dime, ¿cómo lo hago? Espéjame, escúchame, entérame, a los problemas de la chiedad. ¿Cómo el cambio? ¿Cómo cambio de pie, y cómo puedo creer? Equipo Mari Carmen, me enamoré de ti Ay, cómo cambió, ay, cómo cambió Cómo cambió de pie Ay, cómo cambió No, 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 no Y cómo cambió Cómo cambió Cómo cambió Cómo me cambió de pie Llegaste a mí como un sol Despejando el cielo gris Y tu luz alumbró Donde nadie pudo entrar Donde había... ¡Gracias! ¡Gracias!